Queda mucho más limpia, más ordenada, ya los carriles están hechos, todavía hay charral en algunas partes, no todos los bichos que estaban metidos en la finca se han sacado, pero muchos de ellos sí. ¿Cuesta mucho sacarlos? Cuesta mucho sacarlos, están muy adentro en las cuevas, hay una resistencia muy grande al cambio, pero se han ido sacando y se ha ido arreglando mucho la finca, los palos están descumbrados, la cosecha ya vuelve, el agua se trajo a la finca y en ese sentido, figurado, creo que estamos en un mejor momento.